Bueno, agradecidos a la gente del Automoto que hoy nos recibe, la verdad es que debíamos esta visita. El año pasado, bueno, por una cosa u otra no había venido y la verdad es que hacía tiempo que quería visitarlos y sé que han hecho una infraestructura nueva acá y bueno, queríamos también ver qué era lo que estaban haciendo con los fondos que reciben del programa municipal Nuestros Clubes. Ellos se incorporaron con nosotros el año pasado. El año pasado, ¿no? Sí, este año, perdón, este año. Y la verdad es que, bueno, contentos de tener un club más dentro del programa. Sabemos de las actividades nuevas que se están llevando a cabo dentro del club, no solo de automovilismo, sino, bueno, el fin de semana también estuvo el encuentro de Citroën, que tuvo lugar acá en este predio. Y la verdad es que contentas y contentos de ver lo que están haciendo acá y de los planes futuros que hay. Así que, bueno, nada, un poco para que la gente también vea el trabajo que se hace en el automoto y la comisión lo que está llevando a cabo, que generalmente son tareas que tienen que ver con nuestra sociedad y que dejan cosas para diferentes entidades. Así que, bueno, muy contentos y difundiendo lo que se hace acá adentro. Bueno, gracias a poder integrarnos al programa Nuestros Clubes, que nosotros hasta el momento no habíamos estado integrados. No por nada, sino porque no nos habíamos arrimado al hecho de decir, bueno, queremos ser un club más y, bueno, hemos llegado, somos un club más. Estamos integrados con varios planes que hacen a la comunidad, como también así vos podrás ver que las rendiciones de manejo de canales de conducir también se realizan aquí dentro para tener una seguridad más en la ciudad. Hacer un aporte al Automoto Club Chacabuco para lo que es el tránsito, digamos, como sí también con otras entidades como pares a nosotros, que hemos tratado de ir colaborando en su momento con los bomberos, en su momento con el Asilo de Ancianos, con la PRI, con el Hospital Municipal, con el Hogar del Niño, muchísimas que a lo mejor ahora me estoy olvidando, pero sí, las recientes, ya ha habido una juntada hace muy poco tiempo, que son los de Exhibir Autos en marzo, que fue a beneficio de APRID. Ahora en septiembre va a haber una nueva a beneficio de APRID. El primero de julio hay una carrera de regularidad que va hasta la ciudad de Castilla y regresan. Acá va a ser el evento de llegada y de partida. Y bueno, eso, aparte de su inscripción, va a tener una inscripción de 5 kilos de alimentos no perecederos, los cuales van a estar por auto, van a estar designados para el Hogar del Niño, que creo que esto es una primicia, perdón, para el Asilo de Ancianos, el Asilo de Ancianos aún todavía creo que no lo sabe. Y bueno, nosotros en lo que podemos colaborar con demás entidades, de esta manera lo vamos haciendo, porque somos un club con personalidad jurídica, un club sin fines de lucro y lo que nosotros podemos hacer, con mucho sacrificio más que todo, lo vamos transportando al deporte y a la beneficencia de los clubes que podemos colaborar. Todavía nos faltan cosas para concluir la totalidad del bienestar del salón, pero hoy por hoy el salón ya está para utilizar, para eventos de fiesta y demás, que los socios tienen una ventaja, una posibilidad de pagar menos dinero y no es un salón de mucho importe para alquilar y está también para la comunidad y para instituciones que lo necesiten. Es una forma de seguir avanzando a través de los años, nosotros ahora estamos, la inversión también hicimos bastante inversión allá en el circuito de los sauces con el tema de los baños y todo eso. Y bueno, ahora el mes que viene estamos empezando con la categoría karting del Fedenor, que siempre hemos tenido a través de los años mucha participación de piloto, de público de toda la zona. Y bueno, empezamos con el calendario, esperemos que el tiempo nos acompañe y que no nos pase lo que el año pasado, que tuvimos muchas suspensiones por el tema de lluvia. Y bueno, es una buena opción que tenemos el club, de que la Secretaría de Deportes y todo eso nos venga a apoyar y vea lo que uno está haciendo. Hay mucha gente trabajando en el club y a través de los años hemos podido demostrar toda la actividad del club, lo que es un poco lo que Gustavo estaba diseñando. Así que bueno, es contento de que estén acá con nosotros. Agradecer el trabajo que hacen ellos, es todo, como decimos siempre, las comisiones de los clubes trabajan a pulmón y con mucho esfuerzo dejando todo dentro del club y van pasando los años y generaciones que van pasando dentro de cada club. Y la verdad es que nos pone muy contentos tener un club más dentro de la ciudad que apoya toda esta otra parte deportiva y que la comunidad tenga un salón más donde estar y un espacio más para compartir actividades. Y además también felicitarlos porque es uno de los clubes que está con su personería jurídica al día. Y si todo está bien, en los próximos meses tenemos noticias del subsidio de nivel nación que es una suma importante de dinero que va a recibir el Automoto Club al igual que otros cinco clubes más de nuestra ciudad y también los beneficios que tiene en cuanto a la luz las tarifas que son reducidas que se llaman tarifas residenciales con además un descuento sobre ese importe y también lo que tiene que ver con el gas. Así que estamos muy contentos y queremos felicitar a la gente del Automoto por el trabajo que está haciendo. Gracias por ver el video.